Formación. Entonces, vamos a verla más rápidamente. Bueno. El origen y desarrollo de la familia vamos a verlo desde el punto de vista histórico. Y vamos a ver que aparece la horda como primer vínculo con sanguíneo. Al correr del tiempo, las personas se unen por vínculos, parentescos, agrupaciones, bandas, tribus, etcétera. Posteriormente aparece la agricultura y al final aparece la industrialización. En la horda, el hombre y la mujer se unen con fines de procreación para buscar alimentos, defenderse de los animales, de los depredadores. Y van haciendo conciencia de los vínculos familiares, aunque la paternidad es desconocida. Posteriormente aparece el matriarcado en el cual… ¿Me están escuchando bien? Como que está duplicando, doctora. Sí. Se escucha eco. Sí, yo no me escucho, me vuelvo a escuchar yo. Bueno, a ver. Creo que ya se escucha bien, doctora. A ver, bueno. Entonces aparece el matriarcado y la mujer se dedica pues a cuidar a los niños, recolectar simplemente frutos. Y el hombre se dedica a la pesca, a la caza. Aunque en esta época pues todavía es nómada, ¿no? Con el correr del tiempo pues aparece el patriarcado donde se le pasa paulatinamente la autoridad al padre y se reconoce la línea paterna. En el patriarcado pues se va a asociar con el inicio de la agricultura. El hombre va a dejar la caza, la mujer simplemente se va a dedicar a la cosecha y la siembra. Entonces pues van a dejar de ser nómadas y ya se van a establecer en lugares para disminuir los riesgos y asegurar la subsistencia. Aquí pues los grupos ya se van a estabilizar, crece pero aún existe la poligamia. Tenemos a este autor a Morgan, el cual divide la evolución humana en tres estadios, salvajismo, barbaridad y civilización. Y cada una de estas se va a caracterizar por estadios inferior, medio y superior. Dentro del salvajismo, en el estadio inferior, pues aparece el lenguaje articulado y es la infancia del género humano. En el estadio medio, pues ya se hay una extensión sobre la tierra y aparecen los primeros instrumentos paleolíticos. Aparece el fuego, la pesca, pero hay antropofagia para alimentarse. Posteriormente esta va a desaparecer y ya nada más se va a utilizar como rituales. En el estadio superior, pues aparece ya la caza y hay un desarrollo importante de las facultades mentales y por lo tanto pues ya elaboran herramientas como el arco, la flecha, que esto es muy muy importante para mejorar la caza y mejorar la subsistencia. En la barbarie que también tiene la misma clasificación de estadios, pues vamos a ver que en el estadio inferior va a aparecer la alfarería y en los diferentes desarrollos como el oriental, ahí ya empieza la domesticación de animales. En el occidente empiezan a plantar maíz. En el estadio medio, pues igual continúa la domesticación de animales, pero ya por rebaños. Y en el oeste, pues ya empiezan a cultivar hortalizas, a trabajar con el metal. Y aquí lo que les dice la antropofagia, pues ya nada más se va a utilizar como un rito, como sacrificios, etcétera. En el estadio superior, pues aquí va a haber la fundición del hierro, va a aparecer el arado, va a mejorar la agricultura. Y entonces en el salvajismo, pues propiamente aparecen los matrimonios por grupo. En la familia, en la barbarie aparece la familia sindiásmica, donde hay un incremento de la agricultura. Ya empieza el desarrollo del más fuerte del ser humano. Y ya en la civilización, pues ya elabora productos industrializados, ¿sí? La familia, pues va a tener diferentes características en las diferentes partes del mundo. En la India, pues en América, las relaciones de parentesco de la familia sindiásmica, pues entran en contradicción con el sistema, con los diferentes parentescos y los apelativos familiares traen consigo deberes recíprocos. O sea, empieza el régimen social y la concepción, pues ya tradicional de familia, aunque aún todavía existe la poligamia y la poliandria. Anteriormente los hijos, pues eran comunes, ahorita ya se van identificando, ya se va identificando la paternidad. Y posteriormente de la aparición de matrimonios por grupos, pues esto ya va cambiando. Y el hombre primitivo, pues en los grupos no tenía celos, sino pues ya era una costumbre. Y en la forma más antigua, pues esto se daba, ¿no? Los matrimonios, los matrimonios por grupo. Después en las etapas de la familia y en la clasificación como tal, pues ya vemos a la familia consanguínea, punalúa, sindiásmica y monogámica. En la familia consanguínea, pues había relaciones entre, prácticamente entre todos. Solo había exclusión del padre con el hijo. En la familia punalúa, pues pasa de ser de los matrimonios por grupo. Entonces aquí ya va habiendo una exclusión y van desapareciendo las relaciones cercanas. Y la descendencia, pues aquí se marca por la línea materna. Empieza con el derecho a la propiedad, empieza el rapto de mujeres. Y esto es lo que va a dar el inicio a la monogámica. En la familia sindiásmica, pues esta se va a presentar en la barbarie aún. Y va a haber unión por grupos que va a ir sustituyendo a la familia sindiásmica. Pero va a haber poligamia, la infidelidad ya va a ser ocasional. Pero sí se le va a pedir una estricta fidelidad a las mujeres. Y por lo tanto, pues, este, el rapto del que habíamos hablado, pues se va a relacionar con la monogamia. Y van a disminuir, pues, las mujeres y, pues, ya van a luchar por derecho a la propiedad de la pareja y de los bienes obtenidos. En el matriarcado, pues aquí se le da un especial interés a las mujeres. Y ella no va a ser esclava. Sí, va a tener cierto, cierto interés. Va a ser quien va a dominar a los grupos. Y aquí, pues, posteriormente ya se va a ir avanzando hacia la civilización. En esta etapa, pues, los pueblos ya habían desarrollado el alfabeto fonético. Se van a poseer los primeros registros literarios. Y van a existir diferentes grupos de familia que van a evolucionar hasta la familia patriarcal en sus formas tanto poligámicas como monogámicas. Va a aparecer el matrimonio. La riqueza va a empezar a acumularse. Va a haber producción de ganado. Va a haber esclavos para, pues, atender esta producción. Y aquí empiezan ya los roles y el más importante es del hombre como padre, que debe procurar la alimentación de la familia y debe procurar la riqueza de esta misma. Aquí, pues, prácticamente ya está abolido el derecho materno. Va a aparecer con esta, con este tipo de familia, va a desaparecer, perdón, va a desaparecer. Va a ir desapareciendo, más bien porque no ha desaparecido la poligamia. La familia va a tener diferentes características dependiendo del tipo de familia que sea. Por ejemplo, en la romana nos dice que hay una forma intermedia de familia patriarcal. Hay familias que todavía continúan con esclavitud y servidumbre. Hay familias monogámicas. Hay familias que, pues, tiene que, en la cual, para que haya herencia, la mujer debe ser fiel, etcétera. Entonces, diferentes tipos de tradiciones hasta llegar a la monogámica. Y la cual surge de la sindiásmica y se van a eliminar los matrimonios por grupos. Va a ser totalmente monogámica, entre comillas, totalmente. Y va a haber eterismo. O sea, solo la mujer puede cometer adulterio, ¿no? Hasta la fecha es mal visto que la mujer tenga otras parejas, pero el hombre sí puede tenerlas, ¿no? Hay países en los que, pues, es legalmente aceptable. Entonces, con la monogamia se dice que aparece la esclavitud del sexo y los matrimonios, pues, tienen un derecho al divorcio. Y aquí, pues, ya se da con más claridad el amor sexual. Y muchas veces, pues, va a continuar con adulterio, ¿no? Entonces, es lo que supuestamente ahorita estamos viviendo como una etapa de monogamia en nuestro país, pero que realmente, pues, no existe en la mayoría de parejas, ¿no? Y esto, pues, conlleva múltiples problemáticas. Entonces, esta es la manera de resumen todo lo que ustedes vieron en sus ensayos, la clasificación que vieron. Este, los... No se puede, no se puede, no se puede apagar el audio. Bueno, entonces, eso es la manera de conclusión. Bueno, ya tienen la presentación. Cuando yo la abro, ya se... Ya la pueden tener ustedes. No accedan a la mía para que no me la modifiquen. Pueden acceder en sus archivos. Entonces, van a ir numerando sus tareas, ¿sí? Número uno, tal, número dos, tal. Entonces, esto que concluyeron ahorita en equipo lo suben como tarea número dos, creo. El primero fue el ensayo, ahorita esto, y mañana continuamos con qué es la... Qué es a su conclusión personal de qué es la familia, cómo debería definirse de acuerdo a las necesidades socioculturales, económicas y políticas, ¿sí? Y continuamos con qué es la medicina familiar y ya las funciones de la familia, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, mañana le aclaramos de estos temas y nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós. Gracias.